Ya desde el principio teníamos pensado el cierre de poder incluir al coro, que ahora les voy a contar de qué se trata, de poder incluir al coro y hacer un cierre del ciclo, esperamos con buen nivel como todo lo que venimos haciendo. ¿Con cuántas personas aproximadamente en escena? En escena y el coro somos casi 30 horas, más los músicos y algún invitado, 35 personas, más o menos. Bien, ahora sí le contamos a la gente de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando del concierto navideño que se viene el viernes 15 de diciembre, que va a ser justamente en la Sociedad de Canto, en el salón de abajo, y va a participar, la primera vez que participa del ciclo, el coro, hasta ahora no lo habíamos invitado. Esta vez incluimos al coro en esta propuesta de cierre de este año, es un concierto navideño en donde vamos a interpretar. El concierto va a tener tres partes. La primera parte va a ser un ciclo de Ariel Ramírez que se llama Navidad Nuestra, que son seis canciones, como solistas van a estar Emilio Massimino y Mari Salzman, y después van acompañados por los músicos que van a ser Diego Martínez en guitarra, Marta Rachel en piano y Walter Balto en percusión, y después el coro. Estas seis canciones van a ser con coro reducido, primero, solo algunos integrantes por cuerda, después para el final sí se suma el coro completo. ¿Estas serían las canciones de la misa criolla? No. Esto es Navidad Nuestra, es el primer ciclo que vamos a hacer, Navidad Nuestra, que son seis canciones de Ariel Ramírez, que un poco van relatando cada canción, como la historia del nacimiento de Jesús, las canciones, por ejemplo, se llaman La Anunciación, La Peregrinación, los Reyes Magos, van contando como todas las etapas del nacimiento. Bien. Y después, bueno, esta es la primera parte. La segunda parte, que es en el medio, es una pequeña escena actuada, que también tiene que ver con la Navidad, obviamente, donde vamos a contar con la participación de Patricia Nota, y, bueno, algunos integrantes del coro, que también los hago actuar en esta oportunidad. Y, bueno, la escena trata sobre la Navidad, no tanto de la parte religiosa, sino más de los valores, el compartir en familia, y ese tipo de cosas. Va a estar muy linda. Y después, sí, la tercera y última parte, que es la Misa Criolla, de Ariel Ramírez también, que, bueno, probablemente todos lo conozcan o hayan entendido nombrar, que son cinco números, como de una misa, en este caso en castellano, en español, y, bueno, tiene la particularidad de que es una combinación de lo religioso con el folclore, la tradición folclórica argentina, que, bueno, Ariel Ramírez, al componerla, se basó en eso, digamos. Y que, bueno, es una, tal vez la obra más importante de Ariel Ramírez, que le dio el reconocimiento internacional, porque la han interpretado cantantes y coros de todo el mundo. Y, bueno, ahí entonces participan otra vez los mismos músicos, Marta Rey, Cholimpiano, Diego Martínez y Walter Baldo, el coro de la Sociedad de Canto, esa vez completo, y quien les habla como solista.